¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a hablar muy clarito sobre qué hacer y qué no hacer con esto de los personajes SSS Antes de continuar, por favor, os agradecería que me dejáis un like o suscribieseis, le deis a la campanita para que no os perdáis de nada Abajo en la descripción del vídeo tenéis el link para descargar Eternal Evolution, el juego de 2022 ¡Vamos, que lo peta fuertísimo! ¡Descárgatelo! ¿Y qué vamos a tratar en este tema? ¿Vale? Porque este va a ser un vídeo no más que de hablar por hablar sobre mi opinión Para los que, ya os digo, estáis empezando y sobre todo los que seáis jugadores free to play ¿Vale? Da igual que esté empezando o que no, pero para los free to play, sobre todo Los SSS tienen un gran problema y el gran problema es que tienen estas SSS aquí arriba Y brillan mucho, y brillan mucho y, ostras, dices, estos son la leche estos personajes Bueno, algunos sí y algunos no Y a esto va dedicado este vídeo No podéis permitiros, para todos aquellos que sois free to play No podéis permitiros cada vez que sale un banner Diversificar vuestros recursos en conseguir el personaje de el banner ¿De acuerdo? Porque hay veces que salen dos SSS al mes Y aunque solo saliese uno, cuesta mucho coger tarjetas Y cuesta mucho coger las runas para subir a los personajes ¿Vale? Entonces, no nos volvamos locos ¿De acuerdo? Para eso tenemos las tier list Para eso se hacen los análisis de los personajes Para que vosotros sepáis donde tenéis que invertir los recursos No podéis tirar en cada banner No podéis invertir, por ejemplo, tampoco en todos los eventos que van saliendo A ver, este por ejemplo, porque traía a Luke Si invertís en este evento, muy bien Porque Luke, como bien sabéis En la tier list, por aquí arriba os lo dejo Haré una actualizada en breve Pero es un personaje top Pero si fuese, por ejemplo, Wanyu O si fuese Athena O fuese otro personaje, el que estuviese aquí No os saldría a cuenta invertir en este evento Por ejemplo, el desafío later A día de hoy está aquí nuestro amigo Leo Pero si en vez de Leo fuese, vuelvo a repetir Fuese Wanyu, o fuese Moriami O fuese otro héroe que no destaca en absoluto No vale la pena invertir en ello No os interesa tener un roster muy grande O sea, son el de ir 15 personajes Para hacer 3 equipos de 5 personajes 5 por 3, 15 Pero tienen que ser los 15 mejores No porque sean triple S Van a ser mejor que muchos élites normales Y tenéis que diversificar los recursos Para tener muchos Entonces, por ejemplo Por ejemplo, yo Menos a Wanyu Porque me da mucho asco este personaje Y es muy malo No tengo ni una copia Ni la pienso tener jamás Pero tengo al resto ¿Y de qué me sirve tener tantos triple S? De nada, os lo digo Os lo dice el señor Semiad No vale de nada tener tanto triple S Mira Nadirus, por ejemplo Nadirus, solamente lo uso En un modo de juego Que es la escuela de Dessa Que lo podía hacer con cualquier otro personaje Y solo lo uso para eso No merece la pena O sea, no merece la pena Acena es un personaje de capricho Me gusta y lo juego En un equipo de cazadores Para la arena O para la arena en la cumbre ¿Vale? Pero si no lo tenéis Tampoco pasaría nada Lo podéis sustituir por Taylor O por cualquier otro personaje ¿Qué más os diría? Es que hay muchos personajes Que no Moriami, por ejemplo Mirad Donde la tenemos aquí Moriami Aquí abajito Si no la tienes Tampoco pasa nada Zayda Si no la tienes No pasa nada One you Que yo tampoco lo tengo No pasa nada Si no lo tienes ¿A qué voy con eso? Que simplemente Cogéis las tier lists Que las de gente Que lleva tiempo jugando Que tiene experiencia Coger esas listas Coger los análisis De los personajes Y centraos en eso Centraos En acabar a uno Por eso Yo os dije Bailey Hudson primero Marrani Tenéis que tener Tenéis que tener a Creta Que también haré un vídeo al respecto Ahora que ha salido Leo Creta O Leon ¿Cuál de los dos es mejor? Pues los dos Los dos son buenísimos Mira no voy a hacer ni el vídeo Os lo digo aquí ya Son los dos buenísimos ¿Vale? A Leo hay que tenerlo Hay que tener a Luke ¿Vale? Hay que tener Si no tienes a Aima Tampoco pasa nada Que sí que es muy bueno El single target Pero bueno Si no tienes a Square También es muy bueno Pero tampoco pasa nada Ravenna No os seguéis O sea Centraros en Seguir el plan ¿Ok? Cinco personajes Por lo menos Tener vuestros cinco personajes Para el equipo principal De arena Y con eso ya tenéis Otros cinco personajes Para el equipo De arena galáctica Y para arena en la cumbre No diversifiquéis Los recursos chicos Este vídeo Nomás Que lo quiero Dejar Para matizar Esto ¿Vale? Porque conforme vaya pasando El tiempo Sacarán Más héroes triple S Y la gente dice Ostras un triple S Ya es la leche Es la leche Porque tiene tres S arriba No No Los triple S Que son la leche Son los que Se han demostrado Y se han comprobado Y se han hecho pruebas Y test sobre ellos De que son la leche Pero por ser un triple S No tiene por qué ser La leche ¿De acuerdo? Entonces Hacer caso a las guías Por favor Porque este vídeo Viene a colación De que Yo leo a mis Suscriptores Que los quiero mucho Muchas gracias por haber suscrito Y siempre me preguntan Señor Semia Tiro por este No tiro por este Sigo ahorrando Tarjetas para Bely Huston Sí, claro Marcaros un plan Marcaros un plan Seguir esas tier lists Al pie de la letra O sea Seguirlas en ese orden Porque si no Luego vais a tener Dos copias de un triple S Una copia de otro triple S Luego uno en inmortal Luego el otro épico Luego el otro legendario Así no, chicos ¿Vale? Así no Seguir un plan Trazaros un plan Pin, pin, pin Este primero Este segundo Este tercero Este cuarto Y así Y así Y si os saltáis banners No pasa nada No pasa nada Porque aquí el tío Semia Cada vez que sale un héroe Os hace una guía Y entonces Ya sabéis Este personaje Mola Este personaje No mola Tengo que conseguir Al menos una copia Para tener de luego Poner genes Bien No me hace falta Ninguna copia Porque es una caca de la vaca Y ya está Pues nada, chicos Este es el vídeo de hoy Solo para deciros esto No os volváis locos Con los triple S Porque muchos No es que no valga la pena Pueden ser mejor que un élite Pero la inversión No compensa Porque os puede destrozar El plan que tenéis Para tener un equipo Súper competitivo Pues como sí Os digo chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Ser muy felices Cuidar a vuestras familias Muchos besos Se despide el tío Semia Chao, chao Chao, chao 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 Gracias.